Soy la directora del equipo Colcar, emocionadísima, no se puede creer haber terminado un Dakar completo, la edición 2013, y bueno, y el chino ya me decía que están ansiosos por preparar una nueva máquina para el 2014. ¿Cómo te sentís? Sí, la verdad que sí, una experiencia increíble el primer año como un equipo oficial, y nada, nos costó mucho, fue a costar de muchos sacrificios, los chicos, el equipo técnico, todo, todo el equipo, y sí, esto da fuerzas para seguir adelante, para apostar al 2014 a full, con todo, con todo, esta es la inyección que necesitábamos para hacer de Colcar Racing Team, lo que siempre soñamos, un equipo de competencia. Un equipo y una gran familia, sobre todo. Totalmente, totalmente, el nivel humano, mirá, esto se llegó a pulmón, esto se llegó por el nivel humano de la hostia que existe, el equipo técnico, los jefes, Alberto, todos los técnicos, y fundamentalmente el apoyo de mi viejo, y que creyó, que apostó al proyecto, cuando parecía imposible, y lo lograron, y la verdad estoy muy emocionada. Sole, felicitaciones, que se repita, ¿eh? Muchas gracias, gracias por acompañarnos. Por favor, a ustedes.